Hola, soy Yamila, tengo 25 años y una de las canciones de corto plazo que transformó mi vida fue ALMA. Yo sufría de anorexia y principios de bulimia más o menos a los 10-11 años. Sufría de mucho bullying e intentamos muchas cosas, como por ejemplo profesionales, psicólogos, pero nada de eso pudo ayudarme, un montón de cosas. Hasta que un día en un retiro espiritual, con esta canción de ALMA de fondo en una administración, Dios me ayudó con esta canción a poder renunciar a esa situación, a poder ser libre de una vez por todas. Muchas veces había decidido de ser libre y no podía, pero esta canción fue como la llave que me ayudó a abrir mi celda donde yo pude salir, donde yo pude sentirme libre y de una vez por todas sentir que soltaba esta enfermedad y mi vida cambió por completo. Desde ese día fue un antes y un después. Esa canción marcó muchísimo mi vida y realmente sentí que se liberó mi vida, que he salido en una celda tal cual como dice la letra. Y hoy me siento libre, hoy mis canciones, mi cántico, mi alabanza a Dios es diferente y hoy puedo decir que soy libre.